si amigas de youtube como se siente yo me siento muy bien y esta oportunidad vamos a analizar más en profundidad cómo se usa o qué podemos hacer en el proyector pvo así que vamos al vídeo bueno que tenemos aquí ya como saben por el título y lo que le mencioné en la intro estamos mirando el proyector pvo este vídeo lo hago porque muchos de ustedes ya en youtube me hicieron muchos comentarios y me hacían muchas preguntas entonces voy a estar respondiendo sus preguntas con este vídeo la primera pregunta que voy a responder es cómo proyectar tu celular ya sea ios ya sea android quiere decir a por hoy ya sea las otras marcas samsung bueno todas las marcas que hay el tsl sea o miguel todas esas marcas por este proyecto es muy básico como que es muy básico no tiene conexión a bluetooth entonces como no tiene conexión vía bluetooth las únicas conexiones que tiene son estas vía hdmi y vía usb entonces para tú conectar tu celular necesitas un adaptador ya sea hdmi o ya sea usb entonces primeramente por ejemplo para ios necesitas un adaptador de este tipo este funciona más o menos hasta el iphone 14 porque ya en el iphone 15 como todos saben en el último el más reciente ya no va a tener este mismo con esta misma conexión si no lleva a tener tipo c entonces esto es para ios o iphone ya para por ejemplo dispositivo android tienen que comprar o adquirir otro tipo de adaptador entonces qué hace esto esto tú lo conecta a tu celular y por aquí conectas el cable hdmi ojo este proyector trae su cable hdmi trae un control y trae la conexión de corte de energía o el power entonces esa es la primera pregunta cómo yo puedo proyectar mi celular se necesita un adaptador que este aparato o este dispositivo es compatible con ios y android nota por ejemplo yo lo estaba probando con mi celular y funcionó excelente pero este cable que yo tengo aquí es un cable ya muy viejo y me empezó a traer problemas con el tiempo pero si funciona y les voy a hacer una prueba con otro dispositivo porque también me hacían esa pregunta entonces si tienes el adaptador ya sea para cable hdmi o ya sea usb lo puedes usar para tu celular primera pregunta segunda pregunta me hacían por ejemplo lo puedo usar con rock rock es un dispositivo muy parecido al fa este de amazon todos sabemos que el fa este nos permite poner las televisiones que no son inteligentes por decirlo así que podamos usar esas aplicaciones que se usan hoy en día dígase youtube dígase netflix y por ejemplo google todas esas aplicaciones o disnes plus entonces eso no permite hacerlo con el fa este el rock es muy parecido entonces me preguntaban se puede usar rojo si se puede usar rojo por ejemplo por aquí tú conecta tu rojo porque el rojo viene si no me equivoco en hdmi y si bien en un cv también lo puede proyector lo lee por ejemplo la prueba que te voy a hacer y te invito que no no te vayas del vídeo que te quedes hasta el final que le des like que comparta que te suscribas la prueba que vamos a hacer al final es con el cable hdmi y también de paso te voy a dar una corta introducción de cómo es el uso y cómo uno puede proyectar la imagen entonces te respondí la primera pregunta de cómo se conecta con tu celular que es a través de un adaptador ya sea para ios o ya sea para android para dispositivo android para dispositivo ios se necesita un adaptador hdmi y usb entonces si puedo usar un dispositivo como rojo o fares ti si si se puede ya sea porque por estas conexiones que tenemos aquí la otra pregunta que me hacían y se me parecía muy interesante es que me preguntaban si este dispositivo trae una batería integrada lastimosamente te tengo que decir no es verdad que es portátil es verdad que es bonito pero no es que se te fue la luz o te quedaste sin energía eléctrica y se te va a quedar encendido no pero 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 hay algo bueno y eso hay que decirlo y es que este dispositivo al ser un dispositivo fíjense que es un dispositivo portátil miren el tamaño del dispositivo cabe en mi mano el consumo de energía es bien bajo entonces qué te quiero decir esto en esta conexión que tenemos en la parte de atrás del proyector tú le puedes conectar una batería portátil de esta batería que se usan para recargar ya sea tu tablet ya sea tu celular esas baterías portátil tú la puedes conectar vía esta conexión aquí que es una conexión que tenemos en la parte de atrás y el proyector lo vas a poder usar sin ningún problema ese edad compensa porque qué proyector tú tienes que puede funcionar con una batería recargable o sea eso es un punto positivo ya te respondí la primera pregunta cómo se usa para tu dispositivo celular android tablet bueno con un adaptador segunda pregunta se puede usar con el firesteer roku y esas dispositivos sí y es tantal puedes conectar a los emuladores de juegos clásicos hay unos emuladores que vienen que son como memoria usb o hdmi tú los puedes conectar aquí y lo puedes usar sin ningún problema porque proba a proyectar la imagen y tú vas a usar el emulador sin ningún problema entonces eso es un punto también positivo también tú lo puedes usar con tu lacto también tú lo puedes usar por ejemplo para niños porque es más orientado para dibujos animados se ven muy muy bien entonces esos datos son muy interesantes por ejemplo aquí también tenemos los botones de uso manuales por decirlo así por ejemplo aquí de su control que aquí hace de a menú aquí sale de la de la aplicación o de la función que estás usando y bueno y lo clásico el volumen subir bajar mute salir pausar adelante arriba y abajo que ella pagar entonces eso es lo que tenemos aquí entonces ahora qué vamos a hacer vamos a mirar cómo se usa con un far stick cómo se ve porque sea otra pregunta que también me hacía entonces como yo proyecto que proyecto bueno ahora lo vamos a probar con un far stick y vuelvo y aclaro este dispositivo no tiene bluetooth otras gamas superiores si tienen bluetooth y traen su propio sistema por ejemplo inteligente o por decirlo así o qué quiero decir con esto que traen su propio youtube que traen su propio netflix disney todas sus aplicaciones y por ende ya tú no necesitaría un roku o no necesitaría un smart tv este proyector muy bueno porque por el precio en ese momento 60 60 dólares otro proyector que ustedes me comentaron que era mucho más barato que éste y que tenía mejores resoluciones para responder otro comentario primero abro paréntesis y le doy gracias por todos sus comentarios por todos sus like sigan comentando sigan suscribiendo compartan compartan para que esta comunidad que estamos todavía pequeñitos pero sigamos creciendo y sigamos creciendo con tu aporte yo también voy a crecer con tu aporte así que no 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 te de pena escribir y expresar tu punto de vista expresa lo es bueno posiblemente yo cometa un error en el vídeo y no lo sepa pero con tu aporte tú me corriges también y así crecemos todos como comunidad me hacían una observación y válida y buena que es sobre un proyector que se llama ray foto creo que es así que es un proyector también portátil mini no es tan chiquito como éste y la observación era que tenía mejor resolución y costaba menos verdad lo busqué y costaba como unos 59 o 60 dólares y este está por los 70 pero que resulta cuando empecé a ver los revisados las observaciones y empecé a investigar tiene muy malas referencias porque ese proyector ha dado como muchos problemas puede ser que no sea todo el mundo que haya que haya personas que le que no le dé problemas que el proyector esté muy bien pero este proyector que ustedes ven aquí básico así sencillo sin tanta tecnología ni tan avanzado este proyector fue un tiempo el proyector más vendido y también uno de los que tenía mejores calificaciones o sea que tal vez no tenga la mayor tecnología pero es un proyector muy útil y muy bueno y también si tú quieres hacerle un regalo a tu niño a tu hijo tu primera televisión te lo recomiendo entonces ahora sí vamos a probar usándolo con el fa este entonces aquí tenemos el proyector en la habitación de mi hijo lo puse en una palometa en un lugar alto para que él no lo pueda tocar o no lo pueda romper o como él todavía es chiquito entonces también para que esté en un lugar seguro entonces lo puse aquí fíjense que aquí tengo la conexión de el fa este y aquí tengo la corriente entonces lo puse aquí aquí tengo el control y vamos a proceder a encender este proyector no se ve muy bien con la luz encendida entonces la mejor recomendación es que apagues la luz de la habitación o del lugar donde lo tengas esa es la nitidez con la luz encendida entonces ya está configurado se automáticamente va a entrar el fa este le voy a enseñar la conexión y para eso voy a apagar la luz entonces así es que se ve con la luz apagada entonces aquí tenemos ajuste de sistema aquí tenemos todas las las configuraciones entonces entro menú que está en el botón de arriba entonces cuando tú enciendas tu proyector pbo esto es lo que tú vas a encontrar tenemos aquí entonces para dónde moverlo para los lados para arriba y para abajo entonces aquí tenemos el multimedia que es esto aquí en la opción que tenemos por ejemplo cine esto es si en tu memoria si tú le conectas una memoria usb puedes ver películas él lo va a leer también si tienes fotos él lo va a leer y si tienes algún texto también él lo va a leer igual que la música entonces aquí tenemos la función básica que tiene el proyector si se fija no tiene ninguna aplicación avanzada aquí tenemos ajustes básicos que tienen la gran mayoría de los proyectores por ejemplo aquí el largo por decirlo así resolución modo de la imagen modo de la iluminación como quiere que estés y bueno cada una de las configuraciones que tienen la gran mayoría de los proyectores entonces vamos a la que nos interesa fuente de conexión qué pasa en este caso me muestra automáticamente el hdmi porque porque el far este está conectado en el hdmi está automáticamente en fuente o sea cuando usted va a la configuración en la parte de fuente que está arriba aquí tenemos multimedia en multimedia fue nos salió todo esto lo que estábamos hablando cine música en foto entonces si vamos a fuente aquí me sale automáticamente el hdmi si tuviera algo conectado en el puerto usb también me saliera que hay un hay una conexión entonces solamente le doy aquí en fuente le doy aquí al botón de ok y automáticamente entro a el fire state y aquí tengo todas las funciones que están dentro del fire state tengo netflix tengo youtube tengo todo tengo prime vídeo o sea también está disney y todas las cosas que se encuentran en esa plataforma entonces es sumamente fácil es sumamente sencillo también es igual con el celular entra automáticamente de acuerdo al conector que esté el adaptado usb o ya sea el hdmi nota no te hago la el ejemplo con el iphone como sería como se ve en el celular imagínate que se ve solamente la pantallita en el medio porque ese cable me di cuenta y está dañado ese cable yo lo usaba para conectarlo pero ya no me está funcionando pero me funcionó en la primera prueba y dejó de funcionar no es cosa del proyecto fue el cable que se dañó entonces sí sí se puede conectar tu celular ya sea iphone como android y puedes usar la conexión vía hdmi o vía usb entonces bye